buenas qué tal a todos yo soy cross y hoy estamos en last day on air bueno chicos hoy les traigo lo que es la nueva actualización 1.6.0 que trae grandes cambios no la iba a traer ya que los miércoles es el día que voy a facultad y fue el día que salió la actualización entonces me atraje trayéndola así que no le iba a traer pero tanto me insistieron en los comentarios que querían que yo la comentara que bueno se las traje tiene grandes cambios como por ejemplo lo que es un nuevo kit de ropa que podemos craftear con una nueva piel que vamos a conseguir con los zorros los zorros son animales que han sido implementados los hemos encontrado en zonas rojas tanto las arboledas como las de piedra caliza y estos nos dan otro tipo de piel que sería una ropa de mayor abrigo para ir a las zonas nevadas les digo que el juego se adapta a tu locación entonces según lo que me han dicho si vives en un país donde no nieva no y no habrá zona nevada para ti entonces en el caso como a mí que vivo en uruguay que es un país que en invierno no nieva y bueno hace un frío de cagarse pero no nieva no va a nevar así que no les voy a poder mostrar lo que es la zona nevada lo que sí va a ver por ejemplo se desbloqueó lo que es la atalaya la atalaya es un lugar donde tenemos que entrar con una palanca si no me equivoco la palanca la tenemos que usar es como una hacha o usar el pico ustedes me lo dejarán en los comentarios porque tengo esa duda hace un tiempo desde que fui al búnker bien esta atalaya bueno después de pasar lo que es la puerta vamos a tener que pelear con una gran cantidad de abominaciones y hordos en abominaciones tóxicas por las dudas y bueno después de matar a todos estos nos va a pedir que armemos un generador para recuperar la energía nos va a pedir ciertos materiales que cuando lleguen y maten a los gigantes los van a poder ver después fue cambiado un poco lo que es la visión del mapa en la arboleda de nivel 1 que estaba en la parte inferior de abajo y fue movida para arriba y se movieron las zonas de piedra caliza más para la izquierda y envolviendo un poco a las cosas que se pueden craftear vamos a tener el horno de fundición que nos va a dar por ejemplo placas de metal entre no sé si nos dará otras cosas todavía no lo he armado pero ya que ahora están disponibles otra cierta cantidad de materiales tenemos una mayor variedad de cosas para craftear por ejemplo ahora si vamos a la atalaya podemos conseguir madera de roble cosa que no se podía en aquel tiempo si no me equivoco estamos cerca también o se puede ya conseguir lo que es el acero a ustedes me lo dirán yo tengo varias dudas sobre esta actualización pero creo que ya se puede conseguir el acero si no me equivoco bien chicos también se va a poder hacer el generador eléctrico entre otra cantidad de cosas ustedes van bien van viendo ahora lo que van a querer craftear porque la verdad es que la gran mayoría de las cosas ahora sí se van a poder craftear y si están disponibles entonces vayan viendo qué quieren craftear y vayan viendo las cosas que se pueden craftear desde ahora también agregaron lo que es los espacios disponibles que tendrían no sé si agregar más espacios pero agregaron por ejemplo lo que sería cuando toma una caja pequeña cómo sería si tuviera más espacios o cómo sería si fuera una caja más grande agregaron lo que es un nuevo baúl también y más o menos esto fue todo lo que agregaron en la actualización los días nevados el zorro la atalaya movieron de lugar un par de cosas bueno nuevos recursos como el acero y en la madera roble el acero no estoy totalmente seguro pero la madera roble si me la cruce ya entonces chicos un gran cambio que fue esta actualización esperamos que pronto salga al online y bueno y que vengan más actualizaciones como esta que dejen al juego mucho mejor lo que sí me quedó un poco más pesado grabar es decir que el juego capaz que a celulares de un poco más baja gama no lo corran del todo no lo corran tan fluido como antes pero en los vídeos guías chicos voy a estar trayendo cómo jugarlo en la pc así que no se preocupen si quieren pasarlo a la pc va a estar les va a correr mucho más fluido porque una pc puede correr este tipo de juegos tranquilamente y bueno chicos eso fue la actualización si les gustó denle a like comentenme qué les pareció suscríbanse al canal tengo muchos más vídeos de las de y tengo la sección guía donde los puede ayudar desde el nivel 0 al nivel 99 y nos vemos en un próximo vídeo chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!